Hola, muy buenas y qué onda Poképarceros, estamos aquí continuando en el canal con la sección de evoluciones de Pokémon GO Tenemos a Psyduck, esta vez lo tenemos ya casi a full, no tengo que subirle mucho poder Sus stats básicos, por ejemplo el cabezazo Zen, que es muy buen poder, está en 12 y su psico rayo está en 40 No está nada mal, o sea, está bueno para evolucionar, su peso es ligero y tiene una pequeña altura Entonces es un buen Pokémon para evolucionar, pero sin embargo lo voy a subir hasta lo último a su poder Supongo que llegará hasta 720 más o menos Y efectivamente hasta 726 llegó el máximo poder de Psyduck, entonces vamos a evolucionarlo a Golduck a ver qué sorpresa nos trae Psyduck No creo que sea mucho la sorpresa, no sé, siento que no va a salir tan fuerte, pero vamos a presenciar la evolución de Psyduck Bueno, 1639 de Psyduck, o sea, no está nada mal, 114 de vida Se volvió ahora el poder básico de Psyduck, tipo psíquico y su habilidad de psíquico, que es una habilidad psíquico de 55 O sea, no está nada mal este Golduck, entonces, bueno bien, esa fue la evolución de Psyduck No me impresionó mucho su PC, pero bueno, no está nada mal, no está nada mal, sirve, 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 sirve bastante Es un buen Golduck Entonces, ya saben amigos, si en serio les gustó el video denle like, compártanlo y suscríbanse Nos vemos Poképarceros